¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi armario y al canal Por favor no se fíen en el reguero que tienen, que en mi cabeza yo lo organice para este video Yo lo organice para este video en mi cabeza, ¿ok? Bueno es importante que empiece aquí, en este video les voy a estar tocando varios temas Primero les voy a contar algo que he estado haciendo desde que he llegado a Estados Unidos Y creo que es una manera muy bonita de documentarles el estilo de vida que estoy teniendo Y obviamente también voy a hablar de la experiencia que ha sido para mí estar viajando con una banda, con un grupo Bueno les presento a Sima Funk y la tribu Les tengo que dar este contexto para que entiendan el resto del video Y es que ellos son una banda de música funk afrocubana Como dato les digo que el nombre de Sima Funk surge inspirado por la palabra Simarrón Que es el nombre que le daban a los esclavos fugitivos en la época de la colonia Que vivían en las montañas y los bosques, pero libres Llega a ellos mediante mi esposo, quien es el baterista y director musical de la misma Desde que nos conocimos nuestra relación ha estado marcada por los eventos de la banda Ya que han estado de gira o produciendo su música Yo estuve en alguno de dichos eventos mientras vivía en España Y ahora aquí en Estados Unidos con la oportunidad de trabajar con ellos Quisiera contarles que tal es esta nueva rutina Es algo que quiero hacer hace tiempo, hace incluso desde que vivía en España Pero no es tan fácil crear este contenido como parece Pero que todo, las veces que me he tenido que ir de viaje con la banda Casi nunca tengo tiempo para hacer la maleta Es que independientemente de todo, si es verdad que mi esposo y yo somos gente finalista La maleta siempre la estamos haciendo de último De último dígase una hora antes de salir para el aeropuerto Pero es que amiga, tú quieres aprovechar todas las horas de sueño cuando tú estás de gira Tú quieres dormir hasta el último minuto que tienes para dormir Y tú dirás, ay Anita, seguro se le quedan un montón de cosas Seguro se le queda el cepillo, la pasta, los bloomer Y no, es que yo creo que también cuando ya tú viajas bastante Como que es mucho más difícil que te equivoques haciendo la maleta Como que lo tienes todo en automático, todo lo que tienes que coger Y nunca se nos queda nada, por lo menos de las cosas imprescindibles Entonces imagínate a nosotros a las 4 de la mañana haciendo las maletas apurados Para irnos a un nuevo destino al cual casi no da tiempo ni saber cuál es Solo el vuelo que tienes que coger Es muy difícil documentar estas cosas y no es la primera vez que la vivo En España también tuve la oportunidad de vivir un pedacito quizás de menos días Y quizás con mucho menos tiempo y cosas así de la gira con ellos Pero ahora en Estados Unidos la diferencia es que yo también estoy trabajando con Esa es la hielera Pero la diferencia ahora en Estados Unidos es que yo también estoy trabajando con la banda Así que ya estoy mucho más presente en los shows, en las cosas que están haciendo Y me siento súper afortunada por eso, pero a la misma vez es un trabajo bastante peculiar Y por eso quería contarles a ustedes más o menos cómo es, cómo está haciendo esto Bueno, yo me estoy encargando del contenido de redes sociales de la banda de Simafon Todo lo que se poste en las redes, todas las estrategias que se llevan en las redes sociales Cómo se organizan, cómo surgen los eventos de redes sociales Las fotos que se suben, las historias, editar contenido, grabar, tirar fotos Todo lo que tiene que ver con las redes sociales que son súper importantes Para cualquier negocio que quiera presencia en internet Y obviamente la música la requiere Es un trabajo que estoy apreciando bastante y que está siendo todo un reto Porque yo nunca había creado contenido para otra persona Porque hasta ahora solo había hecho contenido para mí, para mis redes, en torno a mi persona Pero bueno, planificar estrategias para otra persona Crear contenido con otro enfoque completamente diferente al que es de una youtuber Es bastante interesante y a la misma vez pues es algo que me gusta muchísimo Porque no siempre entonces estoy creando contenido y editando mis propios videos Sino que ya estoy haciendo los de otros negocios y es algo que me gusta mucho Pero más que nada, este trabajo me está dando la oportunidad de viajar a Estados Unidos junto con mi esposo Su trabajo y la banda Así que voy a hacerlos un poquito parte de lo que he estado viviendo últimamente En este país todo empezó en New Orleans Fue el primer lugar donde estuve en Estados Unidos Y fue precisamente para el SimaFest Ahí me dio tiempo a conocer la ciudad porque estuvimos varios días Volví a unirme a ellos en New York Y aunque solo estuvimos un día, ahí también aproveché para conocer la ciudad como pude O sea, es New York Obviamente que iba a aprovechar y a sacarle el máximo partido a la visita Pero lo que no les conté es que a partir de ahí tuve 11 días recorriendo Estados Unidos Aquí vamos Imagínate ir en una van con la banda Parando en ciertos puntos, tocar dormir e irte al día siguiente Amiga, no te da tiempo ni para pensar Después de New York fuimos a los Hampstons Y sí, Chama, estuve en una de las zonas más ricas del país y yo ni idea Yo solo conocí a los Hampstons por Gossip Girl Pero bueno, ahí solo estuvimos dos días No pude ver mucho más que las increíbles mansiones Seguido a esto, tomamos un ferry directamente para Rhode Island En la pantalla te estoy dejando el recorrido partiendo desde New York Parando en los Hampstons y continuando para Rhode Island Específicamente Newport No solo estábamos muy cansados Sino que este recorrido la verdad fue desde tempranito Carretera, cogiendo el ferry Yo además había pescado una gripe así que tenía tremenda cara Pero una vez nos estábamos acercando a Rhode Island Me estaba dando cuenta del lugar tan hermoso que estaba a punto de conocer Pero ey ey ey, no te creas Aquí también solamente voy a estar un día En tiempo real para que vean que es cierto que estoy pésimamente Miren esta cara, miren esta alergia Además me cayó una gripe O sea, estoy intentando parecer alegre en el video Pero me siento guau No sé si es porque va mucho tiempo sin salir de noche O sin coger sereno O sea, así que pesqué esta gripe así de momento Y guau Así que si ven voiceover y que no me grabo mucho la cara Mira como estoy Esta parada fue de mis favoritas Ya que estábamos literalmente en una fortaleza Lo menos tenemos unas vistas Que de verdad, este lugar me recuerdo En la entrada al Morro Castillo del Morro Porque es una fortaleza Es un festival que hay en esta fortaleza Y o sea, mira estas vistas Mira este ambiente Guau, ahí está la banda Bajándose Cansado, viajamos desde hace una pila de días Y bueno, esta gente ya lleva meses en eso Yo llevo días Pero la verdad es súper agotador Ayer pues imagínate Terminaron de tocar de madrugada Y a las 6 de la mañana Ya estábamos cogiendo carretera Para llegar hasta aquí Estamos en Rhode Island Es otro estado Y imagínense Salimos de Nueva York Estuvimos en los Hamstons Y ahora toca esto en Rhode Island Así que vamos a ver qué tal En esta fortaleza se celebra el Newport Jazz Fest Y precisamente a eso venimos La verdad es que era increíble Y más increíble aún Cuando me di cuenta que el camerino Que nos otorgaron Era parte de la fortaleza ¿No? Como si fuera una de estas zonas Así comunes Y entre las vistas Y lo estético Que era todo Yo estaba a mi aire Emocionadísima y contentísima Y sobre todo agradecidísima De estar viviendo esta oportunidad Sinceramente no se imagina Que me estoy muriendo Dolor de cabeza Y que no puedo casi ni respirar Bueno, el maquillaje repara Este tipo de situaciones Ya esta especie de camerino Fortaleza está toda regada Porque los músicos se arreglaron Ahora para ir a tocar Así que vamos para allá Y les aprovecho y les muestro Como todo el lugar Me creería si te digo Que toda esta gente Estaba sentada Cuando empezó el show Pues así los pusieron a gocer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble Después de este show Nos toca otro En Pensilvania La ubicación de Pensilvania También fue bastante peculiar Y es que era un festival En lo que antiguamente Fue una fábrica Y ahora está abandonada Pero es un centro cultural Y la verdad fue muy interesante Pues bueno amigos Estamos en Pensilvania Muy random La verdad es que nunca pensé Estar aquí En este lugar Que se llama Bethlehem Creo Y aquí en Bethlehem La banda no se pudo presentar Básicamente porque Estaba lloviendo Pero bueno Fue interesante Saber que este lugar existía Pues ahora Estás en Connecticut Fueron unas 6 horas De carreteras Hasta aquí Y tuve la dicha De que nos dieran Una habitación de hotel Justo frente a esta joya Jamás imaginé Que Connecticut Fuera tan hermoso Tuve un día Para salir a caminarlo Y quedé impactada Vimos su arco Su Capitolio Y la casa de Mark Twain Y le viene perfecto A este video Que cite una de las frases Que más me gustan De este gran escritor Y viajero Viajar es fatal Para los prejuicios La intolerancia Y la estrechez de mente Todo esto que acabas de ver Pasó hace un mes Y es que precisamente Siempre les comento Lo difícil que es Crear este tipo de contenido No solo porque andemos apurados No solo porque es una locura Como intentar abarcar A tanta gente Y ir al ritmo de gente Que lleva girando años Sino que bueno El contenido tiene que acumularse Hay que ir a varios lugares Conocerlos Estar ahí Para poder crear un video Como este Lo que si te puedo asegurar Es que yo nunca me imaginé Que iba a estar conociendo Estados Unidos A esta velocidad Ok Pues imagínate Que ahora nos vamos Para Utah Si para allá Como hubieses dicho Lugares en los que yo Nunca pensé visitar Probablemente hubiese escrito este O probablemente no lo hubiese escrito Porque no se me hubiese ocurrido A veces los lugares Que menos imaginamos Son los que nos regalan Experiencias más bonitas Y enriquecedoras Así que coge tus cosas Si estoy luciendo mis anillos Que te vas para Utah Porque para colmo Para colmo No te vas al lugar Que todos van a ver Te vas para Park City Conmigo Bienvenidos a Park City Sun Summit 2023 Un festival En medio de las montañas En Utah Ok Les voy a enseñar El apartamento Del hotel Donde nos estamos quedando Básicamente es como La habitación Vamos a empezar por aquí Porque las vistas De verdad que No tienen desperdicio Para allá es el festival De hecho Ahí deja la gente sentada Ahí está Pues esta montaña Esta vista preciosa Para acá también La calle Todo muy tranquilito Muy pueblerino Este lugar tiene una vibra Parecida a Valsequillo El lugar donde yo vivía En Gran Canaria Sobre todo por las montañas ¿No? Sabes Cuando me vi aquí Rodeada de montañas Así Y que todas tienen Como rutas de senderismo Y tal Pues me acordé muchísimo De cuando vivía allá En Valsequillo Aquí tenemos Lo que vendría siendo Pues Es el apartamento O sea No es una habitación como tal Es un apartamento Estamos varios aquí No solamente estoy yo Así que No me juzguen por el reguero Aunque ciertamente Todo el reguero Es mío Tiene de todo O sea Para hacer un hotel Está súper bien Porque tiene Su cocina Su refrigerador Su microwave O sea Todo Y este es Mi Esta sí yo Y esta Bueno aquí hay otro baño Aquí hay otra habitación Que es de otro De los integrantes De la banda Esta es la habitación Donde nos estamos quedando Nosotros Súper amplia La verdad No me puedo quejar Este Bueno tiene una bañera Tiene pues La ducha Aquí está la cama Y pues Eso amigos Les voy a dar Un pequeño recorrido Por el lugar Que estábamos abarcando Este hotel Era donde se estaban quedando La mayoría de bandas Que tocaron En el festival Y la verdad Estaba muy bonito Un mapa De la villa Más o menos En la que estamos Y bueno Para allá Hay como varias tiendas Y específicamente Está pues El escenario Del festival Bueno ya las tiendas Las ves desde aquí Todas han cerrado Porque tú sabes Mami que aquí Todo cierra súper temprano Entonces ya la mayoría De estas tiendas Están cerradas Hasta ahora Y este es como El epicentro De este lugar Porque por ejemplo Supermercados Farmacias Cibes Tiendas en general De comética Lo que sea Están súper lejos De aquí Estamos como Bastante apartados Luego si tienes Las tiendecitas Que hay aquí Específicamente Para cubrir Las necesidades De la gente De aquí Pero Más nada Una cosa que me gusta Pues los barcitos De aquí Que tienen como Su terracita Para que te sientes Afuera también Está bien siendo La zona ya como Más cercana A las puestecitos Del festival Aquí el tema De los tickets Bueno este es el nombre Del festival Se llama Sun Summit Y es un festival Recién Un evento Bastante nuevo Creo que esta es Como la segunda edición Que se hace Así que es un festival Recién nacido Básicamente Y me encanta Ser parte de esto Y podérselos mostrar A ustedes Para que entiendan Más o menos De lo que estoy hablando Salt Lake City Es la ciudad principal De esta zona de Utah Y nosotros estamos En esta zona Que es como Mucho más alejada En medio de las montañas Donde su principal Atractivo turístico Es que la gente Viene a hacer deportes De invierno Pues en invierno Básicamente porque Estas montañas Se llenan de nieve Pero bueno En este caso estamos En lo que vendría siendo El verano de ellos Que aprovechan Y hacen un festival En el que bueno Hay un clima agradable Y la gente pues Puede convivir En estas zonas Aquí estoy yo Aprovechándome Evidentemente De montar en teleférico Que es algo que yo creo Que nunca he hecho en mi vida Esto de los teleférico Es la mejor cosa Que se ha inventado De verdad Yo creo que cada ciudad Cada lugar del mundo Debería tener un teleférico Debería tener un teleférico De mi casa al mercado O sea ¿Por qué no nos comunicamos Por teleférico? ¿Por qué no nos movemos En teleférico todo el tiempo? Esto lo veo caer en punto De verdad O sea Relajadito aquí Tranqui Usted baja O sube Tiene vistas La experiencia en estos días Estaba siendo Realmente enriquecedora Entre paisajes bonitos Gente agradable Y muchísimo arte Hasta teníamos Un nueve man Para el refri Y de los tres días Que estuve ahí Uno de esos Se lo tuve que dedicar A ir a conocer Como la zona O el pueblo principal Del lugar donde estábamos Y esta fue mi sorpresa Ya llegamos No sé realmente Cuánto tiempo Le voy a dedicar A este pueblo Porque se ve bastante Pequeño y fácil De recorrer Lo que sí es Muy bonito Por lo menos Desde que te bajas De la guagua Y lo ves Es como Qué lindo Miren Aquí nos quedamos Y de hecho Aquí tenemos que regresar Para coger la guagua Y pues Básicamente Este es el lugar A ver Les digo algo Para mí El clima Actualmente Aquí está espectacular Lo estoy disfrutando mucho Porque hay sol Pero hay una temperatura Agradable O sea Miren Yo ando con mi chaqueta Pero con Chores cortos Pero Cabe mencionar Que el atractivo De este lugar Es cuando es en invierno Que todo esto Se llena de nieve Y la gente viene a esquiar Y hacer pues deportes De esto de invierno De nieve Que yo realmente Ni conozco Ni ser ni domino Yo agradezco que esté así Porque así lo puedo recorrer bien Y conocer Ahora sí me dan ganas De verlo en su auge Supongo que esta sea La temporada baja De este lugar Y aún así Tiene bastante gente También seguro Por el festival y tal Pero sí Es como Su principal atractivo En la nieve En la nieve Con los moños Esto me dio virado Parezco una loca La verdad es que se ve Y se siente como un lugar Bien calmado Y estuve buscando en google Información sobre este lugar Y dice que viven aproximadamente Entre 2.000 y 3.000 personas En toda esta zona Que es bastante grande Y que la mayor parte De la zona es verde Así que el aire que se respira Aquí es súper limpio Y a la vez hay bastante Poca gente En comparación con Bueno con ciudades más grandes Por ahí tienen puesta La canción de funky town Y creo que es la banda sonora Perfecta para este lugar Me recuerda a la película De Shrek Cuando va en el carrusel Con el burro Y está aquí Y es como Bienvenido Es muy muy lejano Una de las cosas Que más agradezco De estar teniendo La oportunidad De visitar estos lugares Que a lo mejor No son tan conocidos Ni siquiera para mí Yo ni sabía que este lugar Existía Es mostrarles otra cara A ustedes Y a la gente Que me pueda llegar a ver De Estados Unidos Agradezco muchísimo eso Porque hasta yo misma Y en general Hasta la gente que me ve Que a veces me deja comentarios Que no conoce Estados Unidos O que lo que conoce Es lo que muestran las noticias O la cara de Estados Unidos Que habitualmente Pues hay en los medios Y en las redes Y A pesar de lo que mucha gente cree Me estoy dando cuenta Que Estados Unidos Es un país Con una variedad cultural De tradiciones De paisajes De lugares Enormes O sea ¿Quién te va a decir a ti Que este pueblo es Estados Unidos? Este pueblo perfectamente Podría ser un lugar de Europa Por ejemplo Y yo hasta puedo Quizás llegarlo a comparar O encontrar referencias Que he visto en otros lugares Así que es muy bonito Llegar a este punto Apreciar esto Conocer más Empaparme de la cultura De estos lugares Y poder mostrárselos a ustedes Una cosa Que he ido notando En Estados Unidos Y esto no es solo aquí Esto yo creo que es En casi todos los lugares Bueno por lo menos Los que he ido Y es que La bandera estadounidense Está en todos lados La gente la pone En la fachada de las casas En la fachada de los negocios Aquí puedes Mira aquí la ves Allá atrás la ves Tú puedes ver Para allá atrás Está puesta la bandera Además de un asta Con la bandera también Entonces es muy interesante Entonces es muy interesante Como pues está como Todo este orgullo Y todo esto De poner la bandera En todos lados Igual que la gente La utiliza mucho también Para vestirse En fin Para todo También hay otras cositas Que son como decorativas Que hacen como referencia A la bandera Que son estas cositas De aquí Entonces a veces No ves la bandera Pero ves estos adornitos Y es algo muy interesante Yo pensé Cuando se acercaba la fecha El 4 de julio Que era precisamente Por el 4 de julio Que la gente lo hacía Pero bueno Pasado el 4 de julio Te vas a dar cuenta Que la bandera De este país Está en todos lados Esta tienda A la que vamos a entrar Aquí afuera Tiene puesta la fecha En la que fue inaugurada En 1876 Y les comento Que la mayoría de negocios Que he estado viendo Porque esto es como Toda una calle Obviamente como Supongo que sea la principal Entonces Casi todos los negocios Que he estado entrando Pues tienen la especificación De que son negocios familiares Que están abiertos Desde hace muchísimo tiempo Y es súper interesante Como este pueblo Pues entonces Precisamente Mantiene pues Su estructura Familiar y de negocios Y tal Una cosa que me he dado cuenta Es que casi toda la gente Que he visto Que es de aquí Utiliza pues estos sombreros Y pues esto es una tienda Que los vende Entonces Es muy interesante Porque es como La moda aquí Casi todo el mundo Pues lleva este tipo De sombreros Como él Y Estas botas también Que me parecen preciosas Ya algún día Yo tendré las mías Esta de verdad Que está preciosa O sea Me gusta muchísimo Como la Decoración Como la estética Cowboy Que tienen Me encanta Y bueno Las botas y las sombras Son muertísimas con eso Para que después Digan que en Estados Unidos No hay moda Amigosía Y lo que depende Del lugar donde tú estés Y claramente Pues las personas Con las que te encuentres Evidentemente En estos lugares Están fríos Pues la gente Tiende a vestirse Con este tipo De cosas A utilizar este tipo De accesorios Por la nieve Por el viento Por el frío Este tipo de chaquetas O sea Tú en Houston No te puedes poner Esto amigo Por lo menos En estas fechas Tranquila nena Todas lo hemos sido O este O este también No te preocupes Empatizo Otra cosa La verdad Que cada fachada De cada local Es más bonito Que el anterior O sea Cada vez que paso Uno Quiero entrar Porque todas las fachadas Están bonitas O sea Miren esto Parte de la estética De este lugar Es utilizar los cuernos De alces O de renos O de todos estos animales En todos En todos los locales Hay algún tipo De decoración Así Miren Todas estas señalizaciones Están puestas Específicamente Para el clima Del invierno Acá Como pueden ver Estás advirtiendo De que tengas cuidado No te vaya a caer nieve En la cabeza O hielo O lo que sea Muy interesante Ahora claramente No lo hay Pero esto En invierno Es otra cosa Yo mismo estoy En la fachada De una casa Y la verdad Es que me parecen Súper bonitas Interesantes Esta está clausurada Aquí Aparentemente No vive nadie Está toda cerrada Las ventanas Todo Pero bueno Es un claro ejemplo De cómo sería Una casita típica Aquí Todas de madera Precisamente Por el clima Y son tan bonitas Son estéticos Como yo Y como tú Es que hoy estoy estétic Las cosas que he notado Caminando por aquí Es como la tranquilidad Y la seguridad Que se siente En este lugar Definitivamente No todos los lugares Que he caminado En Estados Unidos Son así Sobre todo Por ejemplo En el mismo Houston En el downtown Hay como muchos homeless A veces se siente Un ambiente un poco pesado Por el tema de la inseguridad Y bueno Precisamente por la gente Que está viviendo en la calle Desafortunadamente Pero bueno En este lugar en específico Por las características Que tiene Pues Si ves Hay un ambiente Como muy tranquilo La gente caminando En la calle Todo el mundo Sabes Como seguro En general A veces Tenemos como esta percepción De que Estados Unidos Es inseguro Completamente Y no es así Obviamente Hay lugares inseguros Hay lugares más seguros Que otros Obviamente más concurridos Que otros Y vuelvo y recalco Que una de las cosas Que más me gusta De estar viajando Precisamente Es como poder ver Esa otra cara Que no es la que más Se menciona en Estados Unidos Y es que sí Si hay lugares seguros Si hay lugares tranquilos Si hay lugares donde puedes sentarte Donde puedes caminar Donde no te van a robar Donde no hay Homeless O gente en la calle No es todo Estados Unidos así Como siempre les digo Es un país muy grande Y ustedes y yo Lo estamos conociendo aquí En mi canal Pero Si se ponen a mirar Un poquito más allá De la portada De las cosas Siempre podemos conocer Lugares tan bonitos Como este Ahora que estoy Yo creo que en el spot Más bonito Uno de los spots Más bonitos Que he tenido en este video Quiero mostrarles Este bolso Yo creo que casi Ni es necesario Que yo te haga Tanta mención de él Porque si me sigues Por mis redes Incluso si has visto Mis últimos videos No lo he soltado Y es que esta marca Teddy Blake Me ha enviado este bolso Ellos me contactaron Y me dijeron Queremos regalarte un bolso Escoge el que tú quieras Y pues en su web Tenían diseños preciosísimos Me encanta Y cuando yo vi este Específicamente este No quería dejar de enseñárselos La verdad es que Adentro me caben Unas cuantas cositas Aquí tengo Mi powerbank De paso les enseño Que yo voy a poner Aquí tengo mi powerbank Aquí tengo esta bolsita Que es donde guardo Como mis maquillajes Los útiles Que uso en el día a día Mis audífonos Mis audífonos Que además están dentro De un estuchito De los ositos cariñositos Un labial de Fenty Beauty La mejor marca de maquillaje Del mundo Y un desodorante Porque de vez en cuando Cuando me encuentro Que hay gente en la calle Con pesta graso Le digo Tranquilo amigo Esto se llama desodorante Y puedes usar el mío Bueno también me cabe el teléfono De vez en cuando la cámara Todo depende de lo que yo le eche Así se ve por dentro Muchísimas gracias a Teddy Blay Por este detalle En la descripción Tienen un link Y también tienen un descuento Para que ustedes puedan obtener El bolso que más les guste De su web La verdad estoy muy agradecida Y ustedes saben que Cuando a mí me gusta algo Lo uso bastante Así que así me están viendo Con mi bolso Estar en este lugar Me ha hecho valorar muchísimo Todo lo que hemos hecho Precisamente para llegar hasta aquí Siempre que estés pasando Por un momento difícil Recuerda que te esperan Experiencias increíbles Por vivir en el mundo Y ver a la banda Trabajar Poner a bailar A cualquier público Y siempre dar lo mejor de sí No hace más que motivarme Espero que te haya gustado Vivir esta experiencia conmigo Tranquilo que se vienen Muchísimas más De hecho La última semana de este mes Me la voy a pasar en New York Y es que desde el 28 de septiembre Hasta el 1 de octubre Simafon y la tribu Se van a estar presentando En el Blue Note de New York Y bueno tú sabes que en diciembre Nos vemos en Miami En el Simafest Así que oportunidades Para coger nos tienes